Tarde, te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde, te amé. He aquí que tú estabas dentro de mí y yo de mí mismo estaba afuera, estabas conmigo pero yo no estaba contigo. Tarde, te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde, te amé. Pero tú me llamaste, brindaste, derrumbaste mi sanguera, se estrellaste, resplandeciste, ahuyentaste mi ceguera. Tarde, te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde, te amé.